La señora, la licenciada Leticia, atendiendo aquí en Puerta de Honor a visitantes de... La señora, la licenciada Leticia, atendiendo aquí en Puerta de Honor a visitantes de... La señora, la licenciada Leticia Ramírez. Me gustaría, pues, tocarle el caracol por nuestras cosas y costumbres. Y si tiene dos minutitos, me gustaría hacerle una terapia de... Pero si no puede, después va a ser... Así la titular, atendiendo personalmente a quienes se acercan a Palacio Nacional para alguna solicitud, alguna petición. Y están siendo atendidos directamente por la titular, insisto. ¡Gracias!